chulada di buena sanita mira sin quitarle ninguna podría nada nada muy bonita esta uva todavía bueno pues ya miramos lo que estamos buscando vamos qué tal gente buenos días bienvenidos a un vídeo nuevo día de hoy miren aquí encontramos una cuadrilla que anda rizcando uvas y que pues nos vamos a acercar a compartirles desde la cuadrilla está del otro lado del bloque vamos a mostrarles un poquito de de lo que andan pescando de lo que andan pescando pero se me hace extraño que hay uva muy buena todavía aquí que no que si le andan sacando bastante uva todavía nomás que ahorita aquí les vamos a mostrar a ver qué es lo que andan pescando pero pues es primero, según se mira como que si fuera primera porque no se mira uva tirada en el suelo ni en las orillas y ahorita aquí les voy a mostrar porque anda la cuadrilla en el otro bloque empacando a ver qué es lo que andan pescando pero parece que les está yendo bien se mira la uva bonita todavía mira este lado mira toda esta uva si tiene como todo una podrida podrida no sé si recuerden o los que hayan visto los vídeos nosotros anduvimos también en esta uva verde de esta variedad no pues no 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 se compara nada esta está limpia para donde nosotros estábamos esta no tiene mucha limpieza si tiene limpieza pero es lo normal miren estos bonchitos o sea es pura para empacarlos en la conchita pues es pura especialidad y este igual deja banca yo a mí me gusta siempre toda la conchita pura azúcar mira que se va a llevar ya banca hay bonchos que le vas a quitar nomas una chiquita o dos con la mano de entremedio mira entremedio se mira que está mejor para las orillas aquí mira cómo está de bonito esta su bota chulada digo mira sanita mira sin quitarle ninguna podrida nada muy bonita esta uva todavía bueno pues ya miramos lo que estamos buscando vamos a mostrarles lo que andan pescando ya les mostramos aquí donde la mitad de la asfalta pero acá vamos a mostrarles donde andan pescando vamos hacia allá a lo mejor no puedo entrar a lo mejor no puedo entrar allá donde andan pescando para adentro porque aquí los camiones están rentidos y a veces que el camión anda cargando pero vamos a ver que se puede hacer porque todo lo que parece aquí les queda buen pedacito todavía de pizca de que lado donde están los carros aquí estamos nosotros como a menos de 10 minutos de casa pero pues yo creo que la única parte que hay uva que andan pescando porque como conocemos aquí bien en ninguna parte andan pescando y lo raro que esta uva está buena y sana la cubrían y ya le quitarían el papel es para allá pero no se va a poder mira pizcando que ayuda la chingada ven todas esas torres es porque pues si hay demasiada uva no sabemos si lo estén dando por horas me imagino porque por contrato hay demasiada uva para que lo den por contrato no vamos a poder pasar porque ahí está el voy a irme a hacer un poquito ahí a preguntar voy a intentarlo este lado si ya lo dejaron a sin nada pero ahorita andan por este lado intentamos pasar pero pues como les digo no puede uno pasar porque está el troque y luego si va a estar para allá para dentro no voy a poder entrar si pero si no hay que andar con contrato porque tienen las bandejas hasta la madre si por horas no dejan hacer eso pero si bastante iba todavía me imagino que si es por contrato porque era que cajería y en otras partes no te permiten que le pongas más de 10 al montón y allí ya tienen como 20 más de 20 al montón a ver si bueno está demasiado grande como al cuadro ya es por contrato si pero ya no vas dejando nada oiga ya es primera pizca y ya es primera pizca y ya es primera pizca y ya no van dejando nada la cubrieron estas son bolsas para la basura si verdad si y pues aquí todavía tienen trabajo quien sabe como la estén pagando pero por lo que miramos de que las bandejas demasiado copeteadas y los montonzotes de de uva y de cajas pues es por contrato eso no te lo permiten por horas miren todavía todo esto es donde les queda la gente que viene por contrato pizcando más o menos el precio de ahorita se le están pagando como alrededor de los 3 dólares la caja mira aquí toda mira uva mira mira aquí todavía esta toda es de empaque esta está hablando si esta todavía es uva de empaque si esta es de empaque todavía es el primer surco el primer surco toda la tiene amarillosa más cochina pues es casi de las muchas ocasiones nadie quiere el primer surco porque pues tiene todo tiene mucha tierra tiene mucha podrida o mucha amarilla son de los peores surcos que te podría tocar en su mayoría de veces rara la vez que el primer surco está está bueno y pues aún les queda trabajo esa cuadrilla que anda ahí piscando esta les queda el camino del medio y este otro donde estamos recorriendo lo mandan por un rato y si te sacas el caja pues de pérdida se queda para una semana más si una semana más puede ser lo raro que se me hace aquí no puede ir no no como lo de la gondola lo de los gondolores y pues bueno gente hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy si les gustó el video compartan suscríbanse y regálenos un like soy Vanessa y nos vemos en la próxima bye chau